¿Cómo vas construyendo los personajes? Porque ahora traes otro que también hace reír mucho. ¿Cómo se llama este? El Dar los Millones. Sí. ¿Qué es la parodia de...? Pues mira, yo lo hago como la parodia de todos los financieros. Está basado en lo de Carlos Muñoz, obviamente. Sí. Tampoco te digas que no. No, no, no. Pero sabes que yo no lo veo a él. ¿No? No. Cuando saqué el primer video como prueba, un amigo me dijo, ¿cómo lo estudiaste? ¿Te amabaste? Y yo, en mi puta vida había visto un video de él. Vi uno para ver las palabras y las mediofrases. Nada más. ¿Por qué? Porque es un cliché. Para nosotros, actores, es fácil de acomodar. ¿Sí me explico? O sea, es como esto. Aquí es un personaje. Ya le pones la barba, el cabello, los sacos. Ya estás viendo qué personaje es. ¿Qué usas? ¿Cuáles son como los trucos así básicos? ¿Qué es? ¿Una palabra, una muletilla, una manera de hablar? No, es un cliché de persona. Es un cliché de persona y es como un trabajo de decir, bueno, este güey es hostil, es de repente grosero, es de repente impulsivo, como se ha visto en todos los videos y demás. Ahorita ya está cambiando, ¿no? Pero eso fue el hit y el boom del personaje. Entonces, sobre esa línea, trabajas tu propio personaje y ya. O sea, con esos bits los vas sacando. Como cuando es un personaje de quien tú me digas. O sea, de un camionero. Si el camionero es aventado, es distraído, a veces no es cortés o a veces sí. Y entonces las frases, lo que le importa, lo que le preocupa son otras cosas. No son las mismas que si haces un doctor, por ejemplo. Si haces a un abogado, si haces un... Sí, tomas estereotipos y del estereotipo ya haces después la vida del personaje. Así es fácil. El tema que cuando tú tienes como el gobernador, que es un personaje viral muy específico, y este otro Carlos, ¿no? Que también está como entre los tracks. O sea, también es muy... Sí, es muy característico. Muy para personificar, güey, ¿no? Es muy parodiable, exacto. Y no quiere decir que vaya a hacer parodia toda la vida. Quiero hacer personajes nuevos que no tienen nada que ver con parodia. O sea, que son otras cosas. ¿Cómo vas pasando eso? Porque pareciera como que vas de parodia en parodia, ¿no? Sí, pues es parte de la gente. O sea, también Juanita fue un gran éxito, fue un gran boom, y no es parodia de nada. Es un personaje original formado para cierto tipo de público y cierto tipo de humor. Es nomás de ir cambiando y todo. No me quiero quedar en los shows en vivo para siempre. O sea, creo que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Los shows en vivo es un agasajo, pero, por ejemplo, el teatro. Extraño mucho hacer teatro. Antes me iba muy bien haciendo teatro dramático. O sea, la gente quiere ver comedias. O sea, podemos hacer, pero lo extraño mucho.